Buenas noches a todos Buenas noches, estamos aquí ya dando inicio a nuestra charla del día de hoy. Vamos a comenzar con un ciclo que se va a llamar telescopios, constelaciones, astrofotografía y algo más, en la que vamos a tratar de responder dudas que nos han hecho llegar a Facebook y que nos, que vamos a estar esperando que nos hagan llegar por medio de la página de Facebook Sociedad Astronómica de México, para que ahí todas las dudas que tengan, todos los temas que quieran que tratemos en esta parte, pues adelante lo podríamos hacer. Y el día de hoy pues vamos a tener la primera conferencia a este ciclo, con la conferencia Un Pequeño Gran Viaje por el Universo, con el profesor Rafael González Ramírez, que bueno, él sí es, es este, éramos niños de la SAM, ya no somos niños de la SAM, ahora somos los grandes de la SAM, pero bueno, aquí estamos. Si bien, voy a dar una pequeña reseña de su trayectoria dentro de la Sociedad Astronómica de México. Bueno, Rafael González es miembro activo de la Sociedad Astronómica de México desde 1983 hasta, pues hasta la fecha, porque bueno, en 1992 fue cuando se fue a vivir a, a Pensilvania, pero bueno, ahorita ya es otra vez miembro activo junto con Lety Vense. Durante este periodo fue alumno del doctor Burmaro Alvarado en sus cursos de las 88 constelaciones y física de partículas. De 1980 a 1992 fue director del Observatorio Luis G. León, manejó del telescopio Voto. En 1986 participó en la Comisión de Observación del Cometa Halley en el Cerro, perdón, en el Observatorio Astronómico Las Ánimas. En 1989 a 1991 colaboró con la reconstrucción del planetario Spitz a cargo del ingeniero Manuel Olguín Valenzuela. De 1987 a 1992 fue director del taller de mecánica. Participó en varias actividades de mantenimiento del instrumental de la Sociedad Astronómica de México. En 1991 participó con la Comisión del Eclipse Total de Sol en Xochicalco. Colaboró en la construcción del planetario Joaquín Gallo de la Unidad Cultural Francisco Villa. Desde 1992 hasta la fecha vive en Pensilvania, donde ha participado en diferentes actividades de difusión en festivales y campamentos astronómicos para niños y adultos. Observación del cometa Levi-Schumacher va impactando a Júpiter, los cometas Yakutake y Hellbot en 1996 y 1997 respectivamente. Colaborador y miembro del Chester Country Astronomical Society en campamentos astronómicos de astrofotografía en Pensilvania, del agua, en Carolina del Norte y del Sur. En 2006 al 2013 tuvo un podcast y programa de radio por internet. Así es de que le damos la más cordial bienvenida, Rafa, tu casa, ya lo sabes. Gracias, Rafa. Ahora sí que literal. Híjole, no sabía que había hecho tanto. Había muy poquito. Voy a hacer una, antes que nada, pues una, un darle las gracias a todos los que están aquí desvelándose. Este, y dándose su tiempo para, pues para ver estas conferencias, que es el ciclo de conferencias que va a ser en este año. Son este, pues no, no tan profesionales como las del año pasado, pero vaya, son, va a ser para los miembros de la sociedad y el público en general. Bueno, eso es este, la finalidad de este año, que participen más, este, los miembros y los, pues los que no son científicos profesionales, ¿verdad? Voy a hacer la primera, a ver cuál es la que es esta. Y pongo, ok. ¿Sí se ve? Sí se ve, ya nada más ponle en donde está la pantallita para que. Ah, la pantallita. Ya, ok, a ver, ya le puse, pero no, ah, ok, ya. Ok. Listo, se ve perfecto. Sí, perfecto. Pues este, antes que nada, eh, vamos a, no, no vamos a meternos en, en tanto en lo que es la, eh, eh, qué fue lo que causó, oh, perdón, 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 perdón. Estoy ya. ¿Qué fue lo que causó la creación de este universo en donde estamos viviendo y donde estamos participando todos? Todos en la Tierra. No sabemos si hay vida en otros planetas todavía, pero ese es el, eh, el, el universo que nos tocó, ¿verdad? Eh, voy a, a contarles una historia de un hombre que fue al Vaticano a dar unas conferencias de astronomía y lo único que le dijeron es que no hablara de antes del Big Bang. Y, y pues eso, de eso es lo que iba él a hablar, ¿verdad? Afortunadamente y desafortunadamente, yo no soy Stephen Hawking, pero, este, la, las teorías, eh, más aceptadas de la creación del universo, eh, ustedes pueden imaginarse cualquier, antes de la creación del universo, cualquier cosa, cualquier idea puede imaginarse que había antes del Big Bang. Pero la más, la más, la más aceptada es la, la teoría de la, del, de la gran explosión del Big Bang. Eh, todos nos, eh, o la mayoría hemos, hemos oído que, pues de una singularidad, de algo muy pequeñito, eh, de alguna manera, en algún momento del tiempo, ese, ese pequeño grano lleno de energía, partículas, todo, eh, estalló. Sí, sí, estalló en un, eh, en un, en una de las explosiones o la explosión más grande que ha habido en el universo, donde se creó todo lo que conocemos y el tiempo, se creó el tiempo y el espacio. Eh, como decía, en una fructación que no, no sabemos de dónde venía o que estaba antes, pero en esa, en ese caos y en esa explosión, pues, este, intervinieron fuerzas desconocidas, fuerzas, eh, de antimateria, fuerzas de, de, de energías, eh, eh, pues que no podemos imaginar realmente, ¿no? Este, aquí está, en esta fotografía, pues, es una representación de algo que salió, que está saliendo, que está, que está emanando, eh, y, pues, no, no, no sabemos en qué momento, este, estalló tampoco. Se dice que está, que, que, que esto estalló, eh, hace casi catorce mil millones de años, eh, más, menos, uno, y, déjenme poner la otra, y que estaba comprimido en la, en algo del tamaño de la cabeza de un alfiler. O sea, si imaginemos, en ese momento, en ese lugar, eh, ¿cómo fue? Pues, realmente, solamente podemos pensarlo, y los científicos pueden, eh, alucinar, eh, tener una idea de esto matemáticamente. En este, en este momento es donde uno puede creer, decir, ¿qué fue? Fue un dios, no fue un dios, fue, eh, se crearon ahí las joyas del infinito, o, o no, este, cualquier cosa que se imaginen puede estar ocurriendo ahí. Ahí, la cosa es de que, esta materia, eh, que es en el tiempo de Planck, que le llaman el tiempo de Planck, es donde se empieza a, 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 a hacer una expansión en el universo, este, pues, ahí, ahí, en ese, en esos segundos, esos primeros segundos, fue, donde la, el, nació el universo, y es el, el, donde empieza la evolución del universo. Ahí, ahí no había, más que energía, eh, y materia, que todavía no era materia, eran puras partículas subatómicas, eh, todavía no había ni, ni siquiera la luz, no había luz, era, era una explosión, en donde el mismo universo, el propio universo, en donde estamos viviendo, empezó a expandirse. Imagínense, imagínense, algo, donde el universo se expande, y, y se expande el tiempo, sí, empieza a correr el reloj, y, y, pues, este, hasta ahorita podemos decir que fueron 14 mil millones de años, pero en ese pequeño lapso de tiempo, hubo fenómenos, eh, cósmicos, muy, muy, muy importantes, y muy difíciles también de entender, porque, eh, estás hablando de segundos, en donde, eh, los, un segundo, pudo haber durado, el equivalente a 100 años, ¿no? Porque se estaba creando el universo ahí. Este, ¿qué fue después de eso? Cuando fue un, empezó a enfriarse el universo, que hubo un enfriamiento total, bueno, casi total, eh, solamente había una neblina de partículas, eh, que de alguna u otra manera empezó a, a, a interaccionar unas con otras, eh, en este momento también todavía no había ni siquiera, eh, ¿cómo se llama? Este, ni hidrógeno, ni helio, todavía es, esto era oscuro totalmente, pero la expansión del universo ya estaba, ya, ya se estaba dando. Eh, ya eran los primeros latidos de este universo que estamos viviendo todos. Acuérdense también que ese universo, esa cosa que pasó ahí, la traemos todos ahí, la traemos todos ahí, porque nosotras, nuestra materia con la que estamos hechos, es lo mismo que, de, de, que salió de ahí, ¿sí? Todo eso que salió de ahí, es lo que somos ahora. Entonces, es, es, es una pregunta y es una, es una pensamiento muy, muy, muy importante entender que todo eso que estuvo ahí, ahora somos ahorita en este planeta nosotros y todo lo, lo que hay en el universo conocido, ¿verdad? Este, ¿qué pasa después? Bueno, pues, al enfriarse, eh, la materia empieza a, a, empieza, bueno, la, la energía empieza a juntarse, empieza a haber interacción entre los, las partículas subatómicas y crean, eh, empiezan a crear la materia, los protones, electrones, neutrones, materia, también, materia, antimateria, energía oscura, este, on, eh, ondas de radio, este, todo lo que a ustedes se les ocurra, ahí en ese momento está, está siendo, eh, sintetizado y está siendo, eh, empezando a formar lo que es la, 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 la protomateria, ¿no? Eh, aquí ya vemos galaxias, pero no existían realmente galaxias, era, era, era energía, un tipo de energía, una, era un tipo de polvo que no se, no se sabe qué, o sea, o sea, realmente no, no, no se, es pura energía, ¿sí? Eh, también en, en esta, pues aquí vemos en esta gráfica algo así como el, el espacio-tiempo deformándose, este, donde ahí empiezan a, a ver, eh, eh, de alguna manera empieza a ver, a ver, este, gravedad, ¿sí? En, 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 en el tiempo anterior, bueno, en la, en la gráfica anterior, voy a regresarme, aquí, este, este, todas las fuerzas de la naturaleza, la, la energía, la, eh, energía, eh, nuclear fuerte, débil, electromagnética, y gravedad, eh, estaban actuando al mismo tiempo todas, eso es lo que buscaba Einstein, eh, es, ese momento donde todas las fuerzas del universo estaban, este, interactuando, este, y ahí también, pues, está la, la materia oscura y la energía oscura, ¿va? que es una, eh, eh, parte importante, más reciente, que se conoce, pero más importante, este, eh, para lo que está por ocurrir con la, con el universo. Aquí se ve que, pues, ya la gravedad está también empezando a actuar, como les decía, empezaba a actuar todo el universo empieza a funcionar de alguna forma. Eh, otra cosa, eh, otra cosa, ¿pudo haber sido esto o pudo haber sido otra cosa? Pudo haberse cristalizado el universo y de alguna manera, es una, digamos, uno, es una idea nada más, ¿verdad? Pero, este, pudo haber creado, o sea, este universo que conocemos pudo haber sido de otra forma y, 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 pues, no sabríamos, ¿verdad? Igual. Pero, en este caso, eh, se dio así. No sabemos si, o existen otros universos donde sea la materia así, se haya creado así, igual, no sabemos. Todavía eso no, no, y creo que ni lo sabríamos. Pero, pero empieza la gravedad. Aquí, aquí está lo que les decía, la foto no es muy buena, la pude conseguir de, no sé, creo que de un, un Facebook o algo, pero aquí están los, ¿qué dice aquí? Neutrinos, los neutrinos, las ondas gravitatorias, la materia oscura y la energía oscura. Los, este, los, este, las, la energía de microondas de, de, del background, o sea, de, la, una energía que estanda por todo el universo, que es el, digamos, el, la reliquia de la, de la creación y la antimateria, que también, este, parece ser que se crea eso, este, y la antimateria, o sea, cuando se crea el universo, se crea un poquito más de materia bariónica, o sea, materia positiva, por decir, y, y un poco, y la misma cantidad de materia, de materia, de antimateria, pero como se, si, por alguna razón se hizo más materia, esa es la materia que estamos, nosotros ahorita conociendo, lo demás se aniquiló. Entonces, esto que conocemos en el universo de materia y todo eso, se, fue el remanente de lo que se creó en eso, en eso, en eso, en eso, al crearse el universo, Mike. Este, ok, aquí vemos, pues, la, la evolución hasta nuestros días, ¿sí? Desde la explosión, lo que pasó aquí, no sé si están viendo mi cursor. ¿Qué? ¿Se ve mi cursor o no? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve, ok, bueno. De la gran explosión a esta parte, pues, es lo que les decía, que eso no era ni materia, no era nada, era otra cosa, era otro tipo, o sea, de energía, este, de, de, le llaman, este, el tiempo de Planck, es el tiempo donde era pura energía, nada más, o un tipo de energía. Y aquí, pues, obviamente se empieza a enfriar, empieza a ver los grumos, que son los que forman, en su caso, van a formar las galaxias irregulares. Todavía es muy, muy transparente el universo, todavía no hay materia, materia como la conocemos, ¿verdad? Ni siquiera hidrógeno, bueno, ya empieza a ser, a crearse el hidrógeno, y empiezan a formarse las, las nubes galácticas que van a dar paso a las, a las, a las galaxias de ahora, ¿verdad? Este, obviamente, ahorita con el, con el, lo que pasó con el, el James Webb, el telescopio, se, se, se están viendo galaxias súper irregulares, y esas galaxias son las primeras galaxias, la luz de las primeras galaxias, que estaban en, en, cerca del Big Bang, ¿no? O sea, tienen algunos millones de años, y están todavía en una formación muy, muy irregular. Este, lo mismo, si está, las que están ahí, los que están ahí, si están viviendo ahí, están viendo cómo éramos nosotros también hace, eh, tres, trece mil millones de años, ¿no? Entonces, o doce mil millones de años. Este, pero en el universo se, se, se cree que está todo, todo lleno, es, es, eh, lleno de galaxias. Hay, ah, se, eh, se puede, eh, imaginar uno, puede uno representarlo como si fuera una palma, y en esas palmas, esas, esas líneas de la palma, cada una son, eh, eh, conglomerados, conglomerados de galaxias, ¿sí? Como si fueran racimos, así, formando una palma, ¿no? O sea, de alguna manera, en ese, en ese, en ese estado están, y nuestra galaxia está en un, en un pequeño lugar, en uno de los bracitos, ¿no? De, eh, que es la, la, el grupo local, que, que es el que conocemos, y en ese, está en uno de los pedacitos muy pequeños de, de ahí, eh, este, de esa estructura gigantesca. Ah, y bueno, pues así, eh, en la creación de las galaxias, o la, el síntesis de las galaxias, que aquí se ven ya galaxias hechas, pero normalmente eran irregulares, porque todavía estaban, apenas, iban a empezar a ser sus primeras estrellas, y esas estrellas eran muy grandes, que duraban muy poco tiempo, y, y algunas explotaban, algunas, este, este, se, se colapsaban como hoyos negros, y esos hoyos negros son los centros de las galaxias, la mayoría de ellos son centros, cada galaxia tiene un centro, un hoyo negro supermasivo, entonces, eh, pues esta es una representación de una galaxia deformada por la gravedad, pero se, se entendería que están deformándose, eh, porque todavía no están bien equilibradas, este, a ver, aquí vemos una, una imagen del, de James Webb, de la galaxia de Andrómeda, eh, que curioso que encontró estas cosas, ¿verdad? Estos grumos alrededor y todo eso, y estos de aquí, rojos, y ya, ya, después de doce mil millones de años, pues ya estas galaxias ya están, ya están formadas, y esta es parte del grupo local, donde la Vía Láctea, y la galaxia Andrómeda, y la galaxia del Triángulo, y otras galaxias, está, forman un grupo como de treinta galaxias alrededor, aparte galaxias satélites pequeñitas que están ahí, cuando se, se formaban las galaxias, ahí, eh, ya estamos en este tiempo, donde ya la galaxia estaba formada completamente, y ya evolucionó, de, de, ya tiene más de doce mil millones de años, entonces, este, pues estas galaxias ya, ya tienen estrellas, estrellas de todo tipo, estrellas de segunda, tercera, cuarta generación, o más, entonces, pues estas, este, ya está, digamos, estabilizado el universo hasta, pues hasta nuestros días, ¿no? Y aquí les muestro, por ejemplo, qué cosas intervinieron en toda esta formación, las galaxias es gas, de hidrógeno, helio, y algunos otros materiales pesados, pero esos se sintetizaron dentro de las estrellas, no sé si, no fueron sintetizados, este, fuera de, de, de la galaxia, y nada, fueron las mismas estrellas las que contaminaron de, de materia pesada, o metales, y todo eso, al, 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 a la, este, a la galaxia, para que cuando en, se formó el sistema solar, pues ya llevaba, este, cosas, elementos más pesados. Estas letras que aparecen aquí, fue que las tomé de una, del internet, y aquí, cada una de estas que aparece, pues se aparece el nombre de la persona, ese, con fines educativos, y no tengo, no estoy comerciando con ellos, ¿verdad? Entonces, va, va a aparecer aquí esto que, pues ahora, con esto de, de proteger, eh, eh, intelectualmente las, las obras de las personas, pues, pues, eh, se, se recomienda que se ponga el nombre de la persona, ¿verdad? Bueno, estas son las nubes moleculares que abundan en todas las galaxias, el, este, eh, 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 galaxias espirales, que son más abundantes, porque en las galaxias elípticas, que es el otro tipo de galaxias, casi no hay ya materia ahí, está, es, son muy grandes, y se ve que como que han tragado a otras galaxias. Ajá, entonces, este, pues aquí está la, la materia prima, y ya, pues, para formar, ¿qué? Que se forman en las, en las, en las, este, en la Vía Láctea, y en las galaxias, pues, estrellas. Estrellas que también forman hoyos negros, este, pues, estrellas que, 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 que están repletas de gas alrededor, estas son muy jóvenes, son las Pleiades, pero hay mucha, muchos tipos de, de estrellas, este, de tamaños, formas, y lo que forma la, 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 pues, las, la Vía Láctea y las otras galaxias. También recordemos, y no que no se nos olvide, que existe materia oscura y energía oscura, que eso, no nos vamos a meter tanto en eso, porque es, es, pero es parte muy importante de, de la, de la, este, de lo que va a pasar, y lo que está pasando en el universo. Bueno, pues, ya, ya, en, hace cuatro mil quinientos millones de años se formó el sistema solar, se formó la Tierra, se formaron todos los demás planetas, eso es un tema para, aparte, pero todos conocemos, pues, de alguna otra forma, la formación del sistema solar, se formó el Sol, y, y planetas, este, en este caso, nueve planetas, pero ya sabemos que hay muchas estrellas, creo que hay cinco, más de cinco mil, que se han encontrado con planetas, parece ser que es una consecuencia, este, casi, casi automática, que cada estrella tenga planetas, es, se han encontrado muchísimos planetas, y casi todas las estrellas deben tener planetas, eso casi es seguro, y a raíz de noventa y tantos, noventa y cinco, creo que es en noventa y dos, se empezaron a encontrar, ese, cada vez más planetas, y, pues, aquí está el planeta donde vivimos, con, en una perspectiva casi única, si, esta, esta foto me parece que fue, es la de James Webb, no me acuerdo si fue esa, hubo una nave que se fue lejos, y luego regresó, pero no sé si la de James Webb tomó fotografías, pero esta es muy reciente, ¿perdón? ¿No será Artemis? Yo creo que sí, es Artemis, sí, es que esa se fue, ¿verdad? Y regresó otra vez. Sí. Ah, sí, entonces Artemis, sí, sí, pues es muy reciente esta fotografía, y, y esta perspectiva es, pues, es, es, no se había visto bien nunca, o sea, esa foto casi es, es única. Creo que el Voyager, el Voyager uno o dos, fueron los primeros que tomaron una foto parecida, pero no con esta calidad de imagen. Ah, ¿qué vamos a pasar? Eh, ¿qué pasa, qué va a pasar con nosotros? Pues, este, si evolucionamos como, digamos, como una sociedad, eh, pues, con futuro, que no nos lleguemos a autodestruir, eh, podemos viajar hacia esas estrellas y conocer el universo, ¿verdad? Eh, necesitamos, eh, que cuidar lo que tenemos, que es lo único que tenemos, que es la Tierra, este, y tratar de, de que en unos cientos de años, podamos volar hacia esos, esas estrellas, esos mundos, y, y, pues, que tengamos esa cordura, ¿verdad? No va a ser nosotros, van a ser posiblemente nietos, nuestros nietos, o otras generaciones más adelante puedan viajar en, en alguna nave construida por la Tierra. No sabemos si hay vida en otro planeta, eh, posiblemente sí, a lo mejor es una, es una regla, eh, de vida del universo, que se forme vida, porque si se formó aquí, pues, seguramente se formó en otros lados, o sea, ese es, ese estoy seguro casi, este, o somos los primeros. Es muy difícil decir que somos los únicos, porque nada más conocemos a, a, este tipo de vida, pero, pero ojalá y no seamos los únicos, ni, ni seamos los, este, los últimos, tampoco. Eh, y, pues, podamos, podamos conocer, este, pues, otros mundos, y emigrar también a otros mundos. Ahorita, pues, está la tirada de ir a Marte, y primero hay que llegar a la Luna, y luego de ahí hay que ir a otro, a otro planeta, pero, pues, todavía se torna un poquito, porque no es fácil, no es fácil, se dice fácil, pero no es fácil. Y, y, pues, para allá vamos, la ciencia, la ciencia, el hombre, con la ciencia puede lograr eso, y más. Y, pues, ahí está una, la imagen de, de cómo, pues, podemos, podemos llegar y en paz a otros, a otros planetas. Eh, esta imagen es la, la más evocadora, porque, pues, han hecho películas de ciencia ficción y todo, pero, pero, pues, la, digamos, este, este planeta nos atrae para ir a él, para ir a verlo, para ir a tocarlo. Este, es un reto que tiene la humanidad y, y, pues, este, es, es lograble y es posible. Entonces, este, pues, ojalá y, y algún día se vea esta imagen de verdad. Que sea de, 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 de veras, como dice. Pero, este, todavía le falta un poco y ojalá y, pues, si lo, pues, yo me daría por bien servido ver esa imagen, pero, pues, quién sabe cuánto tarde, cuántos años tarde, ¿verdad? Ojalá y no mucho. Este, al, a los niños sí les va a tocar verlo seguramente, como nosotros nos tocó muchas cosas, eh, muy grandes de ver, muy increíbles, sí, de los avances tecnológicos, la creación del internet, todo, todo lo que, lo que tenemos ahora. Eh, pues, este, esta otra imagen es hacia dónde ve el universo. Hay, hay una noticia buena y una mala para esto. O sea, existen varias teorías de, de, de a dónde ve el universo. Una teoría es la del Big Bang, que es el Big Bang explotó, se va, se, y se enfría y, y, y no hay quien lo detenga, ¿va? La otra teoría es la teoría del universo estático, que siempre va a ser así, que nunca va a cambiar. Esa teoría está un poquito desechada porque, pues, todo va evolucionando en esto y algún día se va a acabar el hidrógeno de las, de las galaxias, de las estrellas, ¿sí? Y está la, la teoría del Grand Crunch, que es, eh, por alguna, una, una forma, la materia, eh, la, la antimateria, eh, y la energía oscura y la, y la, y la, y la materia oscura van a frenar ese, ese avance, esa expansión. Y, y lo que va a pasar es que se va a regresar el, 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 este, el universo y va a volver otra vez y ahí va a haber un ciclo. O sea, o sea, esa es una, otra teoría. Eh, la más, eh, triste de todas es la teoría de la expansión permanente, que es, que es cuando el, el universo se apague, se, se consuma todo el, todo el hidrógeno del universo. Estamos hablando de edades de tiempos de uno a la treinta, treinta, a la treinta ceros de, 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 de tiempo. O sea, son los tiempos eones. Así, son tiempos que no imaginamos, de cientos de miles de millones de años. Eh, va a llegar el, el último estrella que, y el último haz de luz que lance una estrella. Eh, va, va, va a ocurrir eso, eh, si se sigue expandiendo el universo y, pues, los hoyos negros y todos los objetos que queden como residuo de este universo que existió, pues, pueda, pueda hacer que se colapse o, o, que se enfríe para siempre. Y sabemos que los hoyos negros, pues, si emiten algún tipo de, de radiación. Y van a ser los últimos, eh, objetos, eh, pues, que estén activos en este universo. Eh, en unas escalas de tiempo increíblemente grandes, en donde, pues, a lo mejor ya queda así y, 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 y se muera para siempre el universo. Entonces, esa es la parte triste de, de esto, ¿no? Pero, pues, existen otras cosas, ¿no? O sea, o sea, existen otras teorías que, que, que a lo mejor un universo fluctuante, o, eh, venga otro, este otro universo por ahí, que tenga una interacción cuántica con, con este y, 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 y se vuelva otra vez a, 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 a crear otro universo. Hay, ahí, de ahí pueden ustedes imaginarse lo que quieran. Eh, a lo mejor, este, eh, no sé, se vuelva a juntar la materia y vuelva otra vez como el, 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 la teoría del crunch, del gran crunch. Eh, son ideas, eh, pero siempre la, la, el, los, la ciencia y los científicos son los que van a dar, digamos, la última palabra. Eh, todo lo que les estoy diciendo, pues, es lo que sea, se sabe por los estudios de, de, de los científicos. Este, ah, o si quieren más información sobre esto, tenemos, tenemos, en el ciclo pasado, del año pasado, tenemos las, las conferencias en YouTube. Este, pueden ir a la página de, de YouTube, de la Sociedad Astronómica de México, o a la página de la Sociedad Astronómica de México, y ver en videos, y ahí aparecen todos los videos de, 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 todos los exponentes que tuvimos el año pasado, hablaron de todo esto. Entonces, eh, eh, pues, hay mucha información también en el internet y todo. Este, pero ese es, digamos, la evolución desde que salió hasta que, que probabilidades hay de que, de que exista el universo todavía más allá de sus, sus tiempos, ¿Va? Eh, déjenme poner esta. Eh, así como, como este, como una idea, esta imagen es impresionante porque pareciera que fuera un monstruo que se va a tragar a la galaxia, ¿Va? Pues, si, si existe la, la teoría de la, del universo fluctuante, pues, este, el mismo universo se va a tragar a sí mismo. ¿No? Y vuelva, va a volver otra vez, ¿No? Eh, acuérdense que la naturaleza no hace las cosas nada más así porque sí, hay, hay motivos, este, en este momento existimos así, pero, eh, realmente nunca vamos a saber de esa ciencia cierta qué es lo que va a pasar con nuestro universo. Entonces, este, este, pues, ahí les dejo esa imagen y, pues, si hay algún, alguna nueva teoría, pues, este, se va a saber y, a lo mejor, con los estudios que se tienen ahora de los aceleradores, telescopios y todo eso, haya un poquito más de información para hacer nuevas teorías de, sobre el universo. Y, este, pues, este, pues, así quedaría el universo, este, apagado, por decir, ¿No? Algo así, este, en, cuando ya esté terminando, pues, este es un ejemplo más o menos de cómo quedaría un universo así ya apagado y que solamente esté radiando en, en ondas de radio o en microondas y se puede, y se ve así. Y, y, entonces, la parte triste, pero, pues, también tenemos, eh, el tiempo, eh, tenemos una, una cosa alegre que sería el tiempo, los tiempos son muy grandes y, y bueno, pues, este, ahí está un consuelo, ¿Sí? De que todavía hay mucho tiempo. Y, y, pues, muchas gracias, es el, esto, sería el comienzo del fin, porque donde estamos ahorita, para adelante, va, va a ser el, pues, el, el, estamos corriendo en el mismo tiempo que ese universo y, y, este, no lo vamos a llegar a ver, pero, pero sabemos de alguna manera que va a ser así. Este, este, es todo y muchas gracias, ojalá y no me haya visto muy, no me, ¿Cuánto tiempo? O me dijeron cuarenta y cinco minutos, dice cuarenta. Bueno, si quieren, hasta hacer preguntas, no sé, alguna duda. Muchas gracias, Rafa, pues, sí, eh, vamos paso a las preguntas, ya está. Profesor Alfonso Castillo de la Red Mexicana de Radiotelescopios. Bienvenido, profesor. Ay, pues, felicitar a ese gran, este, al compañero y amigo de ahí, de las, de la Sociedad Astronómica de México, Rafael, estuvo excelente, me hiciste recordar muchísimas cosas que ya se me habían olvidado, y, y nuevamente es reiterarte mi felicitación. Gracias. Gracias por tu excelente plática. Oh, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, yo también. Lo que está aquí, este, también igual, el profesor, este, Alfonso Castillo, sería muy interesante y muy padre hacer algo, profesor, en la Sociedad Astronómica, con los radiotelescopios que ustedes, eh, los, 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 este, eh, que ustedes instalaron, ¿No? Casi en todas las prepas hay un radiotelescopio. Sí. Eso sería muy padre hacerlo en la SAM. Siempre me ha interesado. Ah, estaría excelente, estamos a sus órdenes. Este, sí, para poner un radiotelescopio, un tipolo, que con eso puedes detectar las tormentas solares, que ahorita están muy de moda. Este, eh, igualmente, eh, la Vía Láctea, las tormentas de Júpiter, ¿Sí? Y la reacción de fondo galáctico. ¿Ok? Entonces. Entonces. Todo lo que te mando, Rafa, de, del sol, del clima, del cambio, y todo eso climático, y todas las imágenes que te mando de, del sol, son las que me manda el profesor Alfonso Castillo. Ah, muchas gracias. Sí, 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 es muy interesante, sí, claro que sí. Sí, sí, es muy importante. Ahorita que está tan activo el sol, ¿Va? Sí, bastante, estamos en el ciclo solar número veinticinco, y está, se está activando cada vez más. Y nuevamente, aprovecho para, nuevamente, felicitarte, Rafael, gracias por tu excelente placer. A usted, a usted, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Y aquí estamos a sus órdenes. Continuamos con Óscar Alberto Salgado. Adelante, Óscar. Óscar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rafa? Hola, bien, Óscar, ¿cómo estamos? Muy bien. Oye, pues mencionaste el Big Crunch, obviamente estamos hablando del Big Bang, pero no mencionaste el Big Rip, el gran desgarramiento. Fíjate que ese, no estoy muy enterado de ese, de ese que, creo que lo oí cuando estaba, bueno, cuando estaba estudiando, pero no, no este, no recuerdo ese, ¿cuál es ese? Bueno, es que ese nos habla justamente de cómo puede terminar el universo, pues va a depender de qué va a pasar, bueno, viene una gran explosión. Ajá. Ahorita todavía no, no sabemos, vamos a hablar del pasado, todavía no sabemos que el universo está en expansión, simplemente sabemos que el universo está, este, está. Inflacionando. Se está alejando. Alejando, sí. Y entonces, ahí viene la pregunta, ¿qué es lo que va a pasar? En ese entonces, estamos hablando de, no sé, el siglo pasado. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El universo va a llegar a un punto en el que se va a detener esa explosión, y ahí pueden pasar dos cosas, o se mantiene estático, y ahí hablamos del universo estacionario, como bien lo mencionaste, o las fuerzas gravitacionales van a ganar, y van a volver a contraerse, y ahí viene el big crunch. Ajá. Ahora, ya sabemos que, debido a la energía oscura, el universo no solamente se está expandiendo, sino que se está acelerando. Acelerando la expansión, sí. Y entonces, de allí, es que, bueno, se va acelerando, y además, se acelera conforme las galaxias se están alejando, entre más alejadas, más aceleradas. Ajá. Y entonces, la teoría del big crunch, del gran desgarramiento es que, ahorita, no sabemos mucho todavía acerca de la materia, de la energía oscura, pero sabemos que funciona, que trabaja a grandes cantidades de masa, y en gran espacio, por eso es que las galaxias se están alejando, pero no sabemos si en algún momento esto puede llegar a trabajar a nivel micro. Entonces, ya no solamente se haya, se están alejando las galaxias, sino además, a nivel atómico, entonces la materia a descomponerse, a desgarrarse, y de ahí viene la teoría del big crunch, del gran desgarramiento. Sí, 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 porque yo estaba leyendo que esta materia oscura actúa como si fuera negativa, ¿verdad? Como que repele. Como si fuera una antigravedad. Antigravedad, sí, eso, entonces, este, ese es lo, lo que te vuela la cabeza, ¿no? Porque. Aunque en realidad lo que está haciendo está creando espacio. Espacio, ajá. Sí. Sí, porque se está, se está expandiendo el espacio-tiempo, como, pero que no nos damos cuenta, o sea, no lo notamos, seguimos expandiéndonos, pero es una idea, así como, muy, muy de cisa ficción, pero estamos en eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, las cosas, sí, están, están muy complicadas todavía. Es un gusto saludarte, es un gusto verte y acompañarte, me da mucho gusto. Gracias, gracias. Gracias por tu conferencia. Muy buena. Gracias. Saludos. Buenas noches, sí, 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 claro, claro. No, gracias a ustedes que han tomado su tiempo para, para oír acá a este muchacho. Ok, otra pregunta, este. Muchas gracias, Gilberto, pues, te felicito, gracias por la plática. Arturo Ibarra, mando un archivo de texto con los cometas que se han podido observar en los últimos 20 años. Ustedes seguramente han podido observar más. A ver, ahorita los checamos. Y Enrique Consejo, Rafael, qué amena e interesante plática. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga. Ah, este, Octavio, buenas noches. Alza la manita. Ah, ya alzó su manita. Buenas noches desde la FES Aragón Arquitectura aquí en México, en la ciudad de, Estado de México, terminando mi clase de arquitectura prehispánica y estaba escuchando lo último de Rafael. Y precisamente hoy, en este día, pues, estuve hablando precisamente un poquito de las teorías del universo, el Big Bang, el Big Crunch y todo esto. Y mira qué coincidencia, apenas ahorita me estaba conectando y estaba escuchando toda esta información. Y bueno, espero ver, pues, ahora sí que lo que se grabó. Y felicidades, Rafael. Yo sé que eres buen conferencista y qué buen, me da mucho gusto que... Es que me gana la pasión, a veces me gana la pasión, entonces... Sí, 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 no, pues ya somos dos, ¿no sabes? Ya somos dos. Pero felicidades y este... Y me da mucho gusto poderte escuchar por lo menos un ratito aquí desde la escuela. Ahorita, antes de que se vayan, este... Les iba a enseñar... Este telescopio fue con el que saqué el cometa este fin de semana. Pero me... Me pidieron que dijera qué productos uso para limpiar las lentes. Es este producto, no sé, no sé si sea... Eso es lo que se... Con lo que se limpian los lentes normales. Es un líquido. Ajá. Este... Una brocha sintética. Porque las brochas de pelo de animal o eso, este... Manchan las lentes para quitar el polvo. Hay que quitarle el polvo con la burbuja. Ah, se me olvidó, la tengo allá. Pero la burbuja, este... De aire y con este, se forma hacia afuera. O sea, sacar así el polvo. En la próxima conferencia, les voy a mostrar cómo se limpia bien. Este... Se tienen que usar, este... Cosas de algodón. Que sea algodón sintético. Porque el algodón de la planta tiene como... Puede tener impurezas. Entonces, este... Que sea algodón sintético. ¿Sí? Y como les digo, siempre del centro para afuera. O sea, sí. En línea. Nunca así. Ningún lente se debe limpiar así como los lentes de... Ninguno de esos se debe limpiar así. Así es. Y este... Eso es para darle mantenimiento a sus lentes de sus telescopios. Se puede hacer fácilmente. No hay ningún riesgo. Se pueden usar cotonetes. Pero que sea muy suave. Todo debe de estar muy suave. Para su... Cuando son lentes, este... De difracción. O sea, un refractor. Para esas lentes. O la parte de enfrente de la lente correctora de un celestrón como ese. Este... Se puede limpiar perfectamente con algodón. Líquido para... Líquido para lentes. Y este... Y aire. Nada más quería decirles eso para limpiar este... Eso que se me había olvidado... Ponerlo. ¿Estarán esos productos aquí en México? Sí. 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 Los venden en las tiendas de óptica. O sea, en donde venden lentes. Este... Es una marca. Ya saben. Es Saiz. Porque yo estaba pensando que a lo mejor fuiste a... A Saiz en Hiena. Allá en Deutschland. Te venden lo mismo. Te dicen. Mira, ahí está el kit para limpiar este... Lentes. Pero es exactamente lo mismo que puedes conseguir en... En las farmacias. Nomás tienes que hacerlo con cuidado. Pero sí se limpian. Yo la última vez que limpie uno de... De 10 pulgadas que tengo. Sigue limpio. O sea, le limpie la lente correctora que tenía hasta... Hasta saliva. Y... Y sigue limpio. O sea, está... Lo limpie y se... Y se ha humedecido con... Pues cuando he observado que se llena de... ¿Cómo se llama la... El sereno? ¿Cómo se llama? Sí, que se llena de agua. Vaya, la lente así se va llenado de agua y nunca... Y no. Está limpia. Rocío, humedad. Humedad de rocío. Sí, de rocío. Entonces, este... Es muy fácil limpiarlos. Nada más que hay que ser cuidadosos. Sí. Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafita? Bien, bien. Qué bueno. Tengo una pregunta también. Ay, perdón. Perdón. ¿Quién? ¿Quién? Migue. Ah. ¿Dónde está? No lo veo. Migue, adelante. Aquí estoy. Hola, Migue. Buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Qué bueno. De hecho, muy sorprendido por el Cometa Verde. ¿Verdad? Sí. Y yo también ya lo vi. ¿Ya lo viste? No se alcanzó a ver tanto, tanto, pero sí. ¿Y viste una nubecita ahí? Sí, era como una nubecita. Ajá, sí, sí, sí. Qué bueno, Migue. Qué bueno. Dime. Bueno, mi pregunta era de que la teoría del Big Bang, hecha por Stephen Hawking, fue aceptada por varios científicos u astrónomos, pues famosos. Mira, la teoría no la hizo Stephen Hawking. La teoría la fue, fue otro astrónomo que no recuerdo su nombre, lo oí ayer y no recuerdo su nombre, pero la promulgó la teoría por ahí de los años cincuentas, me parece. Que es George Lemaitre. George Lemaitre, sí, sí, es cierto. Era, era como un, como un, un, un clérigo, ¿no? Era, era sacerdote. Sacerdote. En los años veintes. En los veintes. Oye, ok, bueno, es, y él promulgó esa teoría que a la, a la hora que, este, pues mucho, hubo mucha gente que se, que dijo, no, 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 está bien, pero es, es una teoría que, que ha, se ha acomodado bien a las, a las funciones matemáticas. O sea, ha, ha, ha dado buenos resultados, este, matemáticos, y se acopla bastante bien con, con la, con todo, con todo lo que está pasando. Este, esa, esa es una, la teoría, y pues casi la mayoría del, del, la ciencia o los científicos la, la aceptan como tal. De hecho, pues muchas gracias en primera. De hecho, yo creía que sí, Stephen Hawking se había hecho esta teoría. No, él, ¿sabes qué hizo? Él, él, él estudió los hoyos negros, y él fue el que dijo, los hoyos negros hacen esto, 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 esto. Y, y uno de los más importantes fue que descubrió que los, los hoyos negros no se tragan todo completamente, se evaporan y entonces emiten algo al, al, al exterior, ¿sí? Algún día en, eh, cuando estés un poquito más grande, va, te le, te puede, te vas a poder leer el libro de Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, y ahí narra todo lo que hizo para que descubrir cómo funcionan los hoyos negros. Es un libro muy bueno que yo creo que a lo mejor, eh, Miguel sí lo puede leer. ¿Sí lo puede leer? Pues sí, puede ser, sí, 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 ya, ya, yo creo que ya, ya puede leerlo, si, si, como ya entiende cosas bastante, eh, científicas, entonces, sí, yo creo que sí lo puede leer, sí lo puedes leer, Miguel. Ahí lo tiene Arturo. Ah, ahí está, sí, ahí está Arturo. Ese es el libro, Miguel. Breve Historia del Tiempo, Historia del Tiempo. Ajá. Del Big Bang a los hoyos negros, mira, ahí está. Ese es muy recomendable. Y también te puedes leer el del Cosmos de Carl Sagan, ese es así como el... Ah, ese es buenísimo. Es lo que leímos todos nosotros, ¿verdad? La Biblia. La Biblia. Así es, ¿sí? Ajá. ¿Qué pasó? Pues mira, yo tengo dos... Es una pregunta y es una especie de aclaración, o sea... Ajá. Sí, dime. La pregunta es, también relacionado con galaxias, obviamente, pero por ahí escuché el rumor, y digo sí, es rumor, porque la verdad no me he metido a investigar, no he tenido tiempo, te soy bien honesto. Ajá. De que ya parece ser que lo imposible se está empezando a dar y es el choque de nuestra galaxia con la... Ajá. Con la... Es la galaxia de Andrómeda. Andrómeda, sí. Ya empezó la colisión de nuestras galaxias. Sí, sí, ya, ya. Eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué sabías con respecto a eso? Desde que sí va a ocurrir, van en trayectoria de choque, obviamente, dependiendo de las masas de cada una, pero digamos, hay muchos ejemplos donde las galaxias se están cruzando y su interacción gravitatoria se va a dar, se va... Bueno, va a haber intercambio de estrellas y todo eso, pero como sabemos que las galaxias son muy... No muy densas, digamos, se van a pasar unas a otras, pero sí va a haber una interferencia gravitatoria bastante fuerte. Nos gustaría ver eso, ¿verdad? Pero va a ocurrir, creo que dentro de 4 mil millones de años o algo así, o 2 mil millones de años, no recuerdo bien. Ahí está el libro de Carl Sagan. También, sí. Ándale, ese es el bueno. Sí, sí, pero sí están en... De hecho, se cree que todo el grupo local va... De alguna manera se va a formar una... Va a formar una galaxia elíptica. Se van en direcciones así muy de encontrarse. Entonces, eso es lo que... La teoría de que las galaxias elípticas se formaron así, tragándose a otras galaxias. Así es. Efectivamente. Por eso son tan grandes. Sí, sí. De hecho, se retroalimentan, ¿no? Obedeciendo las leyes de la mecánica celeste. Obviamente. Hasta que barren con todo y ya nomás se quedan así con super hoyos negros adentro. Así es. Muchas gracias, Rafita. Y la segunda es más que nada una aclaración. No sé, digo, ahorita refiriéndose a lo del cometa que tocaste. La verdad, te soy bien honesto. Bueno, este cometa, espero que para algunos de ustedes haya sido un cometa muy fácil de ver. Porque yo, la verdad, te soy bien franco. Lo he tratado de casar con todo lo que tengo, que no es algo así como que mi caleidoscopio y ya. Y la verdad, me tuve que ir a Sinacantepec. Este fin de semana viajé allá. Y ni así podía obtener una fotografía. Bueno, obviamente tengo el problema de que, bueno, ya tengo una luna. Me tocó tener una luna a punto de ser llena. Y obviamente, pues, prácticamente me puso, el cielo me lo puso completamente con turbulencia atmosférica, natoso, o sea, espantoso. Más sin embargo, sí lo logré ver. Fíjate. Y estaba, el sábado estaba en magnitud 5.7. Y este, o sea, estamos en el límite de la visibilidad para el loco humano. Y más sin embargo, me costó, de veras, en serio. Bueno, yo hice hasta rituales budistas ahí, de vudú y cosas así, para poderlo ver. Y me costó un verdadero triunfo. Esa es una danza, una danza, una danza. No, 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 eso de que se ve sencillito, no es cierto. Mira, hice secuencia de fotografía también. No las he visto ni las quiero ver, la verdad, porque me voy a infartar donde me salga nada más una placa blanca, ¿no? Entonces, este, ni las quiero ver, no las he querido ver, la verdad. No, 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 ni te sientas mal, ¿eh? O sea, yo a mí, la primera vez que lo vi, pues yo tengo un árbol aquí enfrente donde estaba el cometa. Entonces, cuando le saqué la foto, la última ramita que había en el árbol, en el campo de la cámara, ahí estaba atrás, atrás de esa ramita estaba el cometa y no lo pude sacar. Después, después me fui para otro lado y pude sacar. Pero los cielos también aquí no han estado muy buenos. Ha estado mucha lluvia, estuvo mucho. Aquí muchísimo polen y polvo. Sí, sí, sí. Y luego que dicen que el volcán también anda ahí dando lata. Anduvo, sí, anduvo arrojando ceniza también, sí. No, no, o sea, tuve una verdadera, como si me hubieran puesto un plástico en toda la bóveda, sí. Yo me doy por bien servido haberlo visto y fotografiado el sábado. Pero posiblemente este sábado aquí va a estar bien las condiciones de luz y la luna ya no va a estar tan brillante y pueda sacar unas mejores fotos. Pero siempre se vio muy pequeñito y yo nunca lo vi verde, más que en una fotografía que salió ahí. Este, no te, ya esperaremos el otro. Ahí viene. Ok, pues muchas, muchas gracias. Te felicito, Rafa. Excelente. Gracias. Excelente plática. Gracias, gracias. Gracias, Rafa. Sí. En Facebook tienes algunas, este, antes de seguir con las preguntas en Zoom. Sí. Mario Alberto Moralara, buenas noches. Y bueno, le gustó mucho la conferencia también. Este, nos está viendo también, nos está siguiendo Joaquín Hernández Morales. Ajá, saludos. Saludos, Joaquín. Mario Alberto Moralara, muy buena charla. Mario Alberto creo que es vecino de ahí, de nosotros, de la SAM en Álamos. Si no mal recuerdo. Pilar Hernández dice, no llegué a tiempo, pero quedará grabada la conferencia. Y se va, se va, queda grabada y aparte se digitaliza y se manda a YouTube. Sí. A la página. Dulce Ramírez Beltrán, saludos a mi querido primo Rafael desde Cancún. ¡Ay, mi prima! Sí, Dulce. Hola. También le manda saludos a Raúl. Dice, qué gusto escucharlos en un tema que los apasiona. Un abrazo enorme a distancia desde Cancún. Sí, 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 no la veía yo de hace, no la oía, no sabía de ella hace muchos años. Gracias, gracias. Dermelinda Dior, que es mamá de Migue, buenas noches. Gracias por la recomendación de los libros. Y felicidades, excelente conferencia. Ah, qué bueno. Gracias, gracias. Ojalá y, pues, más adelante haya más. Sí, claro que sí. Bueno, pues, aquí en Zoom, no sé si tengan alguna pregunta. Está con nosotros también la física Laura Parrao. Física, qué gusto. Hola, física. El doctor Celso Cerda también está aquí con nosotros, de la red mexicana. Mele, no sé si tengan alguna pregunta. A ver, una pregunta, pero no es exactamente de la plática. Rafa, tú que andas por allá, ¿has notado alguna diferencia particular entre los grupos astronómicos de acá con los de allá? Ah, que allá son más activos y tienen mejor relación de estado a estado que aquí. Aquí son muy aislados. O sea, está el grupo, pero vaya, no hace interacción con otros grupos. Hay un grupo aquí, hay otro grupo más, más para allá, para hacia el norte. Hay otro grupo que está allá, hacia, hacia una, una ciudad que se llama Lancaster. No interactúan realmente. Cada quien hace su, 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 su rollo, sí, su difusión. En cambio, aquí, mira, ahorita en la plática está, este, la red mexicana de radio. Sí, está, sí. Está, este, el doctor César César Ceda, también es de la red mexicana, pero aparte de la Sociedad Astronómica de Guadalajara, ¿verdad, doctor César? Gracias, de la Sociedad de Ciencias Naturales de Jalisco. Ok, bienvenido, gracias. Tiene, gracias, 62 años de fundada y dentro de sus cinco secciones tenemos la de astronomía. Sí, lo que, lo que sí hay muchos son los festivales, los Star Parties que les llaman, este, esos, esos sí hay en Nueva York, en acá, y hay uno aquí que se llama Cherry Spring, que es al norte del, del estado de Pensilvania, casi llegando hacia Búfalo, o sea, en medio del, ahí, ese es un área así privilegiada para la observación astronómica, es mundialmente conocida porque es un área muy oscura y está en medio de la nada. y, y está ahí para campar, para traer, y hacen un festival cada año que es, sí, muy, muy grande, muy, muy grande, ahí sí interactúan todo mundo, vienen de otros estados de, de California y todo eso, a esos, a estos festivales, porque esos festivales sí los hacen mucho, ahí es donde interactúan y enseñan y dan conferencias y todo, como un Star Party aquí, bueno, con una fiesta astronómica, sí, que en México faltaría, así como el que hacen en, 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 en la UNAM, nada más que vienen de todos los estados. Sí, así es, también está Gaby, Gaby Meliani, que, y, eh, Oscar Alberto, bueno, Gaby también es de la ASAM, pero, este, también es, está, sí, está, de la, perdón, del grupo de astronomía educativa, donde estaba, pues, está, Ada, Ada y Raba, sí, y Álvaro. Sí, pues, sí, aquí estamos. Saludo, saludo. Así es, y, bueno, Gilberto, de la ASAM también, eh, y de, eh, se me fue ahorita, es Alian David, que está desde Venezuela, así es de que. Ah, saludo a Venezuela. Es un grupo bastante, bastante nutrido. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta en Facebook, creo que no hay preguntas, hay felicitaciones, y, bueno, si no, eh, pues, recordándoles, al tanto, eh, nuestros amigos de Facebook, como aquí en Zoom, que se pueden meter a la página de Facebook, y ahí darnos las recomendaciones acerca de qué es lo que quieren, eh, aprender. Dice, en México, si hacemos astroparties importantes para muestra del Maratón Messier, si es cierto, el Maratón Messier, que se va, que se organiza la Sociedad Astronómica Queretana, así es de que. Sí, sí, eso sí. Pero eso es cada, es, digamos, cada año, y es sobre el Maratón Messier. Exacto. Ajá. Pues mucha, mucha parte de la idea de, inicial de, justamente, de, de Galáctico Bazar era esta, que. Sí. Estuviéramos ahí todas las, todas las partes involucradas en la divulgación científica, pero bueno, no tuvimos. Sí, sí, sí. Mucho éxito, pero bueno. Así, así se empieza, o sea. Así se empieza, exacto. Así se empieza, no, 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 no digo que no se, que en México no se tome eso, o sea, sí hay, pero acá están más organizados. Pero, más, más como corporación, porque es, es una corporación que se dedica a organizar todos esos, este, festivales de la astronomía. A mí me tocó ser el, el iniciador o el fundador de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en su apartado de Astronomía allá en Querétaro, cuando se dio. Oh. Hace ya varios años, pero ya no he escuchado yo que se sigan dando Semanas Nacionales de Ciencia y Tecnología. Sí. Desde que, este, José de la Herrán, este, dejó de, como que de participar directamente, ya no he escuchado que las haya, no sé si todavía las haya también, pero esa es otra que también. Es que cambia, cambian las generaciones y unos. Acá en Tijuana, perdón que interrumpas, sí, este, el Museo del Trompo ha estado muy activo en la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Y cada año he estado haciendo un grupo de actividad. Ahorita me parece que ya cambió el nombre, ¿no? Pero si bien... Sí, creo que ya no se llama, este, Semana Nacional, porque inclusive el CONACYD empezó a entrar también en esa situación. Sí. Al principio nada más era así como que grupos aislados de, de, de investigadores o de, o de gente que nos dedicamos a la astronomía. O sea, pero ya después entró el CONACYD y después ya no supe nada. Ya no sé si tomó otro nombre, otro rumbo, o no sé. Sí. Pues con el grupo tan, tan padre que hizo la, que formó la física Laura Parrao, podemos ir haciendo algo, podemos ir pensando en hacer unos, como, sí, como tipo congreso, ¿no? Que pudiera ser. La sede, pues siempre, a lo mejor, irla cambiando, ¿no? Para que no siempre fuera una sede. Elizabeth García, adelante. Sí, justo eso iba a decir. Yo recuerdo antes de la pandemia, oh, ustedes, bueno, hacían las, las conferencias presenciales, son mis perros, lo siento. Hacían las conferencias presenciales, una cada semana, y daban cursos allá en, 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 ¿cómo se llama? En el Parque Chicotengat, hacían cursos y era formidable. Entonces, sí, o sea, pues la pandemia, de alguna manera, ya se está yendo. Entonces, sí, sí le toca a la Sociedad Astronómica de México organizar cosas. Sí, así es, justamente, este, este sábado pasado organizamos una observación en la que llegaron 300 personas a, a observar ahí a la, a la SAM. Lo estuvimos anunciando por Facebook y nos fue muy bien. En cuanto a los cursos, hemos tratado de organizar varios cursos y no hemos tenido mucho éxito. Justamente, ahorita tenemos el de Grupo Cricri, en el que van a ser, lo estamos comenzando, lo queríamos comenzar este once, pero no se inscribieron ni siquiera cinco niños. O sea, apenas llevamos tres y queremos que se inscriban más niños. Necesitamos que se inscriban cuando menos diez niños para poder hacerlo un poquito más, más atractivo para ellos. No es un curso caro, o sea, no, la verdad, ahí no entiendo mucho cómo, por qué no hemos tenido más, 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 este, más inscripciones. El costo es de 750 pesos, seis sesiones de dos horas cada una, en la cual van a ser actividades como un reloj solar. Este, justamente, aquí está Janine, que es la que, Janine López, que es la que va a dar el curso junto con el profesor Armando Martínez. Y este, y tienen varias actividades que se van a hacer, entonces, no entiendo ahí mucho por qué no, este, por qué no hay interés, ¿no? O sea, si hacen la, la cuenta son creo que 105 pesos por, por clase, ¿no? Dos horas en las que van a poder aprender justamente, este, el reloj solar, pero hacen su reloj solar, pero no nada más van a, lo van a hacer, o sea, les van a enseñar cómo, cómo, cómo se usa, ¿no? Cómo pueden ellos utilizar el reloj solar, van a hacer el astrolabio, y van a aprender cómo utilizarlo, este, entonces, la verdad, no, 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 no entiendo, no entiendo mucho esa parte, por qué no, se le ha dado. Hay que darle más difusión, hay que darle más difusión. Difusión ya, cada semana, cada semana en Facebook, cada semana en, en, en muchos lugares lo hemos hecho, pero bueno. Está bien, está bien, Laurita, no, no te preocupes, va, va a salir, va a salir. Sí, pues aquí está Janine, ya, ella nos podría explicar un poquito más, tenemos ya el programa también, el programa está bastante nutrido, no es un programa para niños, pues hecho así al vapor, ¿no? O sea, el programa, si lo puedo compartir ahorita, denme un chance, ay, porque me lo habían mandado, aquí lo tengo, y aprovecho ahora sí que, que para que, si saben o conocen, tienen algún niño que, que le pudiera interesar, Miguel, estaría genial que vinieras. Disculpe, disculpe, una pregunta, eh, ¿es presencial? Sí, sí es presencial, sí es presencial, porque justamente, pues ya quisimos darle, eh, empezar a dar, eh, esta parte que nos comentaba Elis, eh, Elisabeth, ¿verdad? Elisabeth, Elisabeth, así es. Entonces, este, miren, les voy a compartir rápidamente, ahorita aprovechando justamente que nos están viendo en Zoom y en Facebook, eh, voy a permitirme compartir el programa para que, eh, para que sepan más o menos de qué se, de qué se va a tratar. No sé si lo vean, lo tenemos aquí en. Sí, sí, sí se ve. El primer tema va a ser que es el universo, eh, lo teníamos planeado para el once de febrero, pero les comento, no se juntaron suficientes niños, y ahí van a hacer su cohete, eh, y lo van a armar y lo van a pintar, eh, un globo con espirales dibujados, eh, si da tiempo, ¿no? Ponen ahí, pero, bueno, en dos horas yo siento que sí. El siguiente tema sería el sistema solar, en el cual van a hacer un móvil, eh, de sistema solar y observación, eh, solar también. Eh, los planetas, nebulosa, eh, en botella, es el, es el, el, la actividad que hacen, y cubos de astronomía. El sol y la luna van a ver las fases de la luna, van a poder hacer una actividad de fases de la luna en MDF. Es correcto, ¿verdad, Janine? ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, así es. Sí. A ver, no sé si quieras tú, tú, este. Sí me escuchan bien, es que como vengo en el transporte, yo siento que se escucha mucho. Ah, perdón, perdón. No, no te preocupes, pero si sí me escuchan, ok, yo les digo. Este, sí, pues, efectivamente, como bien lo mencionas, Laurita, se tenía planeado para el día once de febrero, pero como no se han juntado los niños, que serían mínimo diez, pues, lo estamos posponiendo para el dieciocho de febrero. Y, bueno, como lo mencionas aquí, eh, lo que decías del globo con espirales, es como para, eh, explicarles sobre la expansión del universo, justamente lo que estábamos viendo ahorita, este, al inflar el globo, ¿no? Bueno, decía que si daba tiempo, porque la primera clase, pues, queremos que los niños nos digan qué es lo que ellos entienden, ¿no? De astronomía y conocerlos y todo esto, ¿no? Que interactuemos un poquito más con ellos. Por eso es que ponía si da tiempo, ¿no? Porque efectivamente, en estas dos horas, claro que da tiempo de hacer muchas cosas. ¿Sí me escuchan? Sí, 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 muy bien, muy bien, sí, aquí, aquí, aquí se escucha muy bien. Aquí está el calendario y todo, está muy bien. Así es, y bueno, estas actividades, varias de ellas, son hacer actividades con MDF, ellos mismos van a pintar, van a armar, por ejemplo, un cohete, tenemos un disco que le vas girando, no recuerdo ahorita su nombre, este, le vas girando y te va mostrando las fases de la luna según el día. Entonces, les vamos a enseñar a utilizar todo esto, el astrolabio también, y varias cosas, varios proyectos que tenemos pensados con los niños, pero efectivamente, como dice Laurita, no ha habido mucha interacción. Sí, pues ojalá y se junte el quórum, ¿verdad? Sí, eso es lo que estamos esperando. Sí, así es, y también igual vamos a tener otro curso, próximamente lo estaremos anunciando, pues de introducción a la astronomía, entonces, poco a poco, y bueno, obviamente, este ciclo de conferencias, que yo siento que va a ir muy enfocado a que a lo mejor el año que viene ya tengamos un curso de astrofotografía, porque justamente hay que introducir a las personas en todo lo que es la observación, técnicas de observación, qué tipo de telescopio, para qué puedo utilizar cada, según el tipo de telescopio, qué es lo que puedo hacer con él, ¿no? Entonces, pues es la idea, es la idea volver a retomar todas las actividades que teníamos antes de pandemia. Gracias. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. A ver, déjenme. Yo quisiera hacer un breve comentario, sobre todo para ti, Laura. Gracias. Aquí en el Museo del Trompo, yo formo parte del Comité Técnico Educativo, que asestora al museo en muchas áreas, y yo estoy por parte de la Sociedad Astronómica de Baja California. Entonces, desde hace ya varios años, yo le estoy promoviendo a los maestros que vienen representando al medio educativo, sobre todo preparatoria, secundaria, dos puntos. Entonces, utilicen y aprovechen una observación astronómica en los eventos que nosotros hacemos, como son eclipses de luna, eclipses parciales de sol, para hacer un reporte de observación, que es básicamente la hoja que se estaba dando en la Sociedad Astronómica de México, ahí en los ochentas. Yo la teclé en formato Word y ahí es más bonita. Entonces, yo le insto a los maestros que ese reporte de observación, siendo muy objetivo, es el equivalente a una práctica de laboratorio. Todos ustedes tuvieron laboratorio de física, laboratorio de química, laboratorio de biología, y tuvieron que hacer un reporte de la práctica, siguiendo el método científico. Con un método, una metodología a seguir, coronada con croquis del hecho efectuado. Entonces, una observación astronómica de un eclipse de luna o de un eclipse parcial de sol, o total, anular, u otro objeto celeste, vaciado en un reporte de observación, es el equivalente a un reporte de una práctica, con validez. Y esa validez se puede promover en maestros para hacer una práctica de física. Entonces, con esa validez pueden ustedes promover en los medios educativos que se puede aprovechar, porque a la vez se pueden agregar datos y más datos precisos del instrumento observado, el diámetro observado, el tipo de telescopio, oculares, tipos de oculares, aumentos logrados. Entonces, viene todo lo que es el reporte meteorológico de las condiciones de observación. Entonces, el lugar donde uno está observando, tiempo local, tiempo universal, las coordenadas de objetos celestes. Ahorita lo dije de abajo para arriba, ¿no? Pero todo eso viene en el reporte de observación, y ese documento siempre lo estoy compartiendo con los compañeros de los grupos. Entonces, una propuesta es que se pueda promover con maestros el aprovechar una observación astronómica como una práctica de laboratorio de física. No nada más es llegar a ver con un ocular y decir, ¡ay, qué bonito se ve! ¡Buenas noches! No, el alumno llega, hace su reporte astronómico con observación y todos los elementos que vienen en el reporte de observación, y puede firmarse o sellarse con un escudo de la SAM o de la agrupación respectiva, o algún socio que esté para tal efecto, para darle la validez. Ese es mi comentario. Sí, gracias. Bueno, si tú recuerdas, pues en la SAM, antes había hasta unas hojas, ¿no? Donde estaba el campo del telescopio, y ahí vamos haciendo nuestros dibujos. Sí, claro que sí, es una muy buena propuesta. Muchas gracias. La vamos a tomar en cuenta. Elizabeth, creo que está... Adelante, Elizabeth. Sí, bueno, incluso abundando en la idea de Arturo, que la SAM fuera una especie de semillero para los jóvenes que quieren dedicarse a la astronomía, ¿no? Que se... Yo sé que ustedes tienen nexos con la UNAM, con el POLI, y a las generaciones nuevas que quieran dedicarse a esto, pues irlas llevando, ¿no? Hacia allá, ¿no? Entonces, sería un formidable semillero. De hecho, esa es la idea, por eso se fundó la Sociedad Astronómica. Y por eso el Grupo Kri-Kri-Kri-Kri-Kri-Kri-Kri. Por eso el Grupo Astronómico. Esa es la labor de la Sociedad Astronómica, exactamente. Así es. Así es. Inclusive tenemos el ejemplo de Daniel Piña, que él llegó ahí a la sociedad. Él es... Podemos decir que es niño de la SAM porque ya no está niño, ¿verdad? Pero es muy joven todavía y llegó ahí a la SAM y pues ahorita ya está estudiando hasta su maestría, ¿no? Estudió la licenciatura en física y ahorita ya está trabajando en Tonantzintla. Entonces, sí, claro que sí, así ha sido la SAM pues creo que desde hace mucho tiempo, ¿no? O a lo mejor no nos dedicamos realmente a ello, pero sí nos dedicamos a cuestiones científicas, ¿no? Entonces, yo entré al Grupo Cricri desde 1979 y aquí sigo. Entonces, sí, sí, claro que sí, Elizabeth. Pues bien, este... Así vio el cometa, yo no sé si lo alcanzan a ver. Sí, así se ve. Así se ve. Sí. Pues muy bien, este... Pues no sé si tengan alguna otra pregunta en Facebook, pues este... Tienes muchas felicitaciones. Igual nos está comentando José J. Morales que tiene un telescopio. ¿Ya le contesté? Yo, sí, también yo. Sí, ya le contesté. Yo le contesté ya los horarios y todo eso en lo que pueden estar, este... En donde pueden, a lo mejor donde pueden ir, si les interesa, ahí en la SAM con el profesor Rubén Becerril. Él les enseñará cómo, cómo puede usted, este, armar su telescopio y manejarlo. Y como siempre les he dicho, este, la SAM también pueden hacer su telescopio porque está el taller de construcción de telescopio. Así es de que, pues ahí estamos, ya haciendo muchas actividades. Bueno, pues, si no tienen inconveniente, creo que son nueve veintitrés, ya es tarde para ustedes, Rafa, también. Un poquito. Entonces, este, entonces, son, son, ya van a ser dos horas de diferencia, pero ahorita es una. ¿Cuándo es la siguiente? Estamos hablando de que ya son diez veintitrés para ustedes. Sí. Entonces, este, pues, te agradecemos muchísimo, Rafa. Permíteme, nada más voy a, este, a darte tu, bueno, poner reconocimiento, permíteme. Oh. Ya sabemos que... No te molestes, no te molestes. Tenemos nuestro reconocimiento. Muchas gracias, Janine, porque ella es la que me echó la mano ahora para la, para el diseño. Y déjenme compartirlo. ¿No? Si es que me dejan. Oh. ¿Me dejan? Bueno, voy a compartir así y ya, este, me disculparán. Pero bueno, ya estamos. Oh, mira, qué bonito. Aquí ya tu, tu diploma. Rafa, la Sociedad Astronómica de México, fundada en mil novecientos dos por el ingeniero Luis G. León, por la divulgación de la astronomía, otorga el presente reconocimiento al profesor Rafael González Ramírez, por su destacada y excelente presentación a distancia. Un pequeño gran viaje por el universo. México, ocho de febrero del dos mil veintitrés. Y firma al profesor Rubén de Serrín Marañón, presidente del consejo directo. Y pues bueno, muchísimas gracias, Rafa. Un aplauso. A ustedes, a ustedes. Bien, Rafa. Hay para, para marzo el otro. Exacto. El ocho de marzo. Mucho, Rafita, mucho. Gracias, el ocho de marzo. Los esperamos. Y pues muchísimas gracias a todos por haber estado hoy con nosotros. Les agradecemos mucho aquí en Zoom y en Facebook. Y los esperamos el próximo miércoles con una interesante conferencia también. Ya la estamos publicando en Facebook. Y los esperamos. Muy bonita noche a todos. Gracias. Felicidades, Rafa. Saludos, Rafa. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Cuídense todos. Un abrazo. Un abrazo. Arturo, Víctor, Oscar. Cuídense mucho. Gracias a ustedes. Felicidades, Rafita. Sí. Buenas noches. Gilberto, buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.